Sin ocupas, ya no quedan usurpadores en Villa Soldati después del acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires. La desocupación se hizo sin incidentes, pero en la capital y alrededores aún hay otros siete predios ocupados. Educación y polémica, la Unicameral comienza a tratar el proyecto de nueva ley de deducción, en la que el artículo más conflictivo es el que permite la enseñanza extracurricular de la religión. Cadenas y protesta. Frente a la legislatura continúa la protesta de estudiantes que dicen que la ley de educación no ha tenido un apropiado debate previo. También se quejan los comerciantes por el vallado que les impide desarrollar sus actividades. Otros directamente cerraron por temor a disturbios. Plantación personal, sigue detenido Jorge Caminotti, que tenía una plantación de marihuana en su casa. El fiscal Vidal Lascano habla sobre cómo debe interpretarse la tendencia de drogas para consumo personal. Mientras tanto, el club La Tablada dispuso suspender a Caminotti, quien era el director técnico del equipo de rugby. Tanques secos. Se está agudizando la escasez de combustible en varias estaciones de servicio, como consecuencia del paro de petroleros en el sur del país. Y se vaticina un desabastecimiento más grave durante las fiestas. Arbolito de corte. En Nueva Córdoba hay un serio problema por los continuos cortes de luz. Comerciantes y vecinos aseguran que comenzaron cuando se instaló el arbolito de Navidad en Plaza España. Sin vuelto. En la zona céntrica los negocios no consiguen monedas y billetes chicos para dar vuelto. Con las compras navideñas, la falta de cambio se hace más notoria.